Música La paciencia de tus años Y los puños bien marcados Con las puertas me golpeaban Música Música No voy a vivir en mi pared La tormenta de tu alma Somos parte de tu sonora De tu llanto que nos ama Somos el fuego que no pueden apagar Somos la vida en la tierra que murió Somos los ojos cuando no nos dejan ver Somos para que sigamos siendo mal Música 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 Tensión que pesa en tus piernas La fragilidad tiene que las versiones que alimentas Y a la final que eres Esa dimensión de la pared Y a la final que eres Esa es tu sueño, no voy a morir ¡Arriba! El terror ya se sentó Así me haría de empezar Hasta que se fianse y se apague Tu vergüenza de pesar Y a la final que eres Esa dimensión de la pared Y a la final que eres Esa es tu sueño Y a la final que eres 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 ¡Suscríbete! 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 No sabes, no soy tan frío No todo es lo que parece Quizás le has visto correr como el fuego tantas veces Aún siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes Siento tu voz tan lejana, siento tu amor ausente Siento tu amor ausente Siento tu amor ausente Siento tu amor Siento tu amor Los caminos de este adiós nos enseñan laberinto Imposibles de borrar sentimiento escondido Siempre vivirás en mí, siempre serás mi pasión Mis noches no tendrán fin Probable es mi corazón Siento tu amor, siento tu caminar, veo tu sombra en las paredes Siento tu amor, siento tu amor, veo 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 tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.